La Hermandad del Cristo del Perdón y la Vera Cruz organizó por la tarde noche de ayer... ...la primera edición de su gincana por las calles de Coim... ...un conjunto de pruebas dirigida principalmente a los más jóvenes... ...que se realizaron por las calles y plazas de Coim... ...y que además contó con la colaboración de empresas locales... ...que contribuyeron a esta fiesta... ...con los premios que se entregaron a los ganadores. "...hacía un éxito casi más de lo que la hermandad misma esperaba... ...es el primer año que intentamos hacer esto... ...pues recaudar un poco más de fondo como todos sabéis... ...para nuestra casa hermandad... ...y la verdad es que estamos súper contentos... ...y vemos que todavía son las nueve menos cuarto y sigue gente apuntándose... ...aquí se adelante tienen que pasar una prueba... ...luego ya van un cartón... ...donde tendrán que ir sellando todas las pruebas... ...de aquí pasarán al Parque Andalucía... ...Plaza San Andrés, Plaza del Pescado... ...y la finalización tendrán que buscar... ...le irán dando unos pregaminos... ...donde tendrán que ir buscando las pruebas que tienen que pasar... ...buscar a unos señores que irán disfrazados por Coim paseándose... ...les van sellando las pruebas... ...y la finalización será encendiendo una antorcha en la casa hermandad". También desde el Ayuntamiento se quiso apoyar a la hermandad... ...en esta iniciativa... ...que además de ayudar al sostenimiento económico de la propia hermandad... ...y a sufragar parte de sus gastos... ...sirve como elemento dinamizador del centro del municipio. ...pues para nosotros el poder estar aquí colaborando con las hermandades... ...de nuestro municipio... ...en este caso de la Vera Cruz, del Cristo del Perdón... ...que organizan esta actividad de ocio para los niños... ...y de actividades y juegos... ...que están todos encantados como veis... ...pues van a discurrir por diferentes plazas del municipio... ...y nosotros estamos aquí pues apoyando a la hermandad... ...en este caso. Además de una buena forma y por una buena causa... ...como los niños pues están contentos... ...porque pues ya sabéis que está finalizando el verano... ...y se vuelven a encontrar aquí hoy con todos sus amigos... ...para realizar todas estas actividades... ...y además por una buena causa solidaria también con la hermandad... ...para colaborar pues con esas reformas... ...que han realizado en su casa hermandad". Pero sin duda los que más disfrutaron de esta primera edición... ...de la Gincana de la Vera Cruz... ...fueron los participantes que pasaron... ...un buen rato en las calles del municipio... ...y además optaron a interesantes premios. Es la primera vez que vengo a Coim... ...y pues que quiero disfrutar las cosas nuevas que haya... ...y me apunto porque parece muy divertida... ...y entretenida para algo familiar. Me he enterado de que tiene que... ...el primer premio es... ...una entrada a la Guarnes... ...el segundo una entrada al cine... ...y el tercero unos cascos... ...y aparte en Madrid tengo allí la Guarnes... ...tengo familia y aparte me gustaría verla".